Aromas de Cuba comienzan a expandirse por el corazón de Sudamérica Como opinión que le sirve la feria comercial de Cochabamba, Bolivia En cuya 26ª edición acaban de presentarse oficialmente en este país La empresa Suchel Camacho y su amplia gama de perfumes y cosméticos Vamos a comenzar nuestro producto con un distribuidor exclusivo Que es la empresa Prelimar Que comenzará en Santa Cruz próximamente en mayo Y más o menos para septiembre ya estarán estos productos aquí en Cochabamba Suchel Camacho vive actualmente en la losanía de sus 16 años de existencia Lo hace con un surtido que resalta por su variedad y que Como en el caso de los productos debutantes ahora en el mercado boliviano Están certificados en su mayoría por muy rigurosas normas de calidad Pensamos que van a tener mucho éxito porque tienen una característica fundamental Que es la relación calidad-precio Es decir, son productos que tienen calidad y están destinados al segmento medio de gran consumo Es decir, son productos económicos muy apropiados para este mercado boliviano Para el presente año Suchel Camacho ha fijado su cuota de producción mercantil en 65 millones de dólares Alcanzarla constituye un reto que trasciende inexorablemente las fronteras de la isla Suchel Camacho tiene dentro de sus objetivos ampliar su mercado externo En estos momentos ya estamos vendiendo a países como México República Dominicana Estamos comenzando negociaciones con Colombia, con Angola Bienvenida pues en la idea de esta empresa de probar suerte en el mercado boliviano Algo que, sin duda, perfumará el propósito común de acrecentar la relación comercial entre el andino país y la mayor de las Antillas En Bolivia Rafael Hernández, Juan Carlos Miguella y Orestes de Casanova Sistema Informativo de la Televisión Cubana